Y sentirnos orgullosos de lo que poseemos en este gran territorio que es Ciapes. Somos un pulmón del mundo y por eso tenemos que trabajar esta nueva cultura de protección del medio ambiente, que no solamente favorece al turismo, sino que es integral en la posibilidad de tener más recursos.